¡Suscríbete! Universidad, te sabes el cuento tan clásico Donde dejo muertos fanáticos Sal de su cuerpo parásito Cuando piensas sacas tanto humo Que parece un encuentro canábico ¿Cómo se ve que si sabes Lo que es la verdad Como dice, como dice 3, 2, 1, tiempo Si se ve que tú sabes que yo soy el underground Pero eso no vaya a evitar Que te voy a sacar Que la escuadra que tú tienes es para la universidad Y en camino a ella saca todo lo que tú te traes Tienes razón en lo que dices en Pointline Pero esa mierda para mí ni siquiera es creatividad Sabes, yo soy de la casa Siempre respalda el hogar Pero a pesar de eso, mis líneas son líneas Pablo Escobar Pero no le pasa a ninguno con Ferula en mi clan Y será mejor que el rap me cura es vital Cuidado que si llamo en mi celular Te vas sin médula espinal Espina, espina en el cel tú No tienes la espilla, no la voy a tener Porfa, dejen el favoritismo y tengan fe Entiendan que las nuevas caras también lo pueden hacer Esta mierda es una puta y se monta para rapear Te enseño de estructura dentro de la instrumental Este güey te cataputa y siempre va a rapear Me hablas cuando tengas más discos que tu columna vertebral Pero hace mímica debate Contra esta bestia mítica te bates Sabes que aquí no hay empate Yo no te hablo de métricas, son líricas de rapper Métricas, líricas de rapper Yo, esa rima es cínica y no creo que escapes Aún así sabemos que tu autoestima está en la rima Yo arriba de la tarima Esa biblia es cínica Yo sigo sin entender por qué le celebran al tonto Puro estructureo, pustoreos en los bombos Este güey para mí es un joto Es como comprar un vaso de Starbucks Pero que adentro hay café jarocho Eres el más tonto de mi clica Y en el monto, en el beat monto Flexirrimas ¿Se habla de él, le maté? ¿O es como Cedric diga? Sí Hermano, por favor, ¿qué? Si usted no tiene rima, tampoco tiene fe Puro estructureo Pero el puto push line, ¿qué? Es como este en el pastel Y la cerecita en el pastel Por eso es que yo soy bueno Solo para sortar free Y putito, tú a mí no me puedes persuadir Le hablas a los jueces para pasar en el frío Yo dejé de gustarle a ellos Pa' poder gustarme a mí No me vengas con que yo le hablo a los jueces Si en las otras fechas siempre le hablas a la gente Y a ti que te resuelvan Que vas a parecer, María Magdalena Por lágrimas haces peces Llevo un aplauso para esta batalla, por favor A la pierca, relleno Uno a la izquierda, uno en el medio y uno a la derecha, ¿ok? Público, ayúdenme a contar, veredicto La cuenta de 3, 2, 1 Réplica entre los tres, ¿no? La réplica entre Rex y Che Un aplauso para mi carnal Ven, 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 hermano, ven, ven, hermano Y la skin Ya, eso fue un pedo Frido, por aquí la skin, vanda Se van a dar dos por dos Dos minutos Voy por su tema Cigarros, vanda Su tema va a ser animales, ¿ok? ¿Quién va a empezar? Empieza el Che Con la temática animales, ¿ok? Quiero una picha, mano al aire Venga, venga Todos, 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 todos Esse Eres picha, nada, madre En infancia, nada, madre ¿Cómo dices? En No eres bueno en las batallas, pero al menos no estoy aferra Yo soy un animado acostumbrado a domar bestias Bestias, pero para que la coma Porque aquí en la selva te encuentras a ver la anaconda Te me estás diciendo perra, esa no es mi estrategia Soy una cebra, dime, ¿soy blanco o con rayas negras? Oye, pero no me va a enojar Dice que es una cebra o el paso peatonal Soy el paso peatonal, ¿eso qué? Pana, yo tengo una boca, la garganta de jirafa Oye, pero no acepto que otra raya para el tigre Con un beso en el cuello Con un beso en el cuello Pero que me dices, tigre pa'l progreso Oye, puto taniquilo Eres chino, comes pulpo y sigue vivo Claro que no sigue vivo Ponme un voz al hijo puta, el perro no cuida el instinto Porque Rex nunca amazona Será mejor que allá te escondas porque aquí estás en Amazonas Lo que me estás diciendo para mí Tú no sirves para el frío Voy a cogerte tanto que hacer un hoyo de delfín ¿De delfín? Pero no puedes ver, estarías en la boca del robo Si fueras RC No, 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 bastardo ¿De qué estás hablando? Estoy en boca de todos El lobo pa' adoctrinarlo Pero en el beat meto palpitos Yo soy volador igual que terodáctilos ¿Qué me dices? Para mí eres un chaqueto No he visto un león que no lo sigan ¿Un león que no tiene reino? Oye, pero ¿qué te crees? ¿Es Lucy una grufi o eres Jake? ¿Eso qué, pana? Yo soy quien controla el bosque Puedo ser hada Puede ser hada Aquí en la pista Solo tengo sus almas Soy un medium espiritista No, no es un medio espiritista tonto El pedo es que soy hada Y tú te mueres Puedo probarte mi polvo No es polvo Solo es pura hierba Por eso yo soy uno Con la naturaleza Eres una naturaleza incompetente Garfio viene por Peter Pan Ahora piensa en pasteles Pero yo no acepto a este chico Porque dicen que ya no hay animales en los circos Sí, ya no hay animales en los circos, broda Pero aún así el elefante rebota bien la pelota Ya no hay en los circos Pero esto sigue siendo eso Eso volviste el hip hop Eso volvió el hip hop padre Una secuencia de bestias y animales Pero a ti, casi cisco No estás papi, listo Soy un basilisco ¡Tiempo! Recuerden un fuerte aplauso Venga, quédense un poquito de aplauso Ok, Jake, a mi derecha Rex, a mi izquierda Ayúdenme a contar veredicto A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa Rex Un aplauso para Jake, por favor